Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, es un gusto que me acompañe una vez más a este subprograma Antorcha TV. Yo soy Edna Hernández y le doy una cordial bienvenida. Vamos con la información que le tendremos preparada para el día de hoy. Rumbo al primer encuentro estatal de declamación, el antorchismo poblano realizó el día de ayer la eliminatoria regional, donde emanaron los representantes del Angelópolis. Vamos con los detalles que tiene nuestro compañero David Hernández. Rumbo al primer encuentro estatal de declamación que organiza el movimiento antorchista, el día de ayer se realizó en el Teatro Víctor Puebla la eliminatoria regional de declamación de donde emanaron los representantes del Angelópolis. La poesía es la palabra bellamente escrita, que evoca los sentimientos más profundos y más únicos del ser humano y se plasma cuando uno está declamando. Durante la jornada cultural, en la que se calificó aspectos como comprensión, vocalización, proyección, expresividad y memorización, se interpretaron poesías como maestro, los parios, la fuga de los cisnes y mater admirabilis, las dos últimas en modalidad coral. María, en la hora de los evangelios, la luz de los cielos desciende a las almas y en medio del largo vuelo de los ángeles, sobre los humildes llenos de esperanza, la mujer que tiene un manto de los cielos y el arco vencido bajo de sus plantas. Ovidio Celis Córdoba, integrante de la Comisión Nacional de Poesía del Movimiento Antorchista, aseguró que en la poesía se puede encontrar la solución a muchos de los problemas sociales que se viven hoy en nuestro país. Yo creo que es, además de bueno ser para los compañeros, para los compañeros de las escuelas de Antorcha, demostrar cada día que es la respuesta a muchas de las preguntas que se hacen hoy en México, ¿por qué va el país así? Yo creo que esta es la respuesta, trabajar todos los días con los jóvenes, sin duda esa es la respuesta. Con información de Adrián Salazar, informó para Antorcha TV, David Hernández. Y ahora vamos con nuestro compañero Eduardo Gómez, que tiene la información más relevante del país. El país en corto. Bajo el argumento de ser funcionarios de la presidencia de Tizayuca, un grupo de personas pretende desalojar de sus viviendas a familias de la colonia La Antorcha, de este mismo municipio. Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades, las condiciones que se encuentran la Escuela Secundaria Técnica número 117, ubicada en la colonia La Antorcha, se encuentran posibilitadas para atender la creciente demanda estudiantil. El antorchista Osvaldo Ávila Tizcareño, regidor de Guadalupe, hizo la entrega de apoyos alimenticios a más de 300 familias de escasos recursos. Alrededor de 20 millones de pesos fue el monto total que el movimiento antorchista logró para la construcción del puente vehicular Santa Rosa Loma Larga, el cual estará dando comunicación a miles de campesinos en la zona sur de la identidad. Esto fue El País en Corto. Yo soy Eduardo Gómez y los espero mañana en La Antorcha TV. Y en el estado de Guerrero, se llevó a cabo la inauguración del techado de la cancha de la Escuela Francisco I. Madero, de la comunidad de Luis Donaldo Colosio, municipio de Xochisla Huaca. Con un evento cívico-cultural al que asistieron aproximadamente 600 personas de diversas comunidades del municipio de Xochisla Huaca, así como autoridades municipales y educativas, este fin de semana se inauguró el techado de la Escuela Primaria Francisco I. Madero de la comunidad Luis Donaldo Colosio, obra gestionada por el movimiento antorchista ante el gobierno del estado. Los pobladores de Luis Donaldo Colosio se trasladaron a la entrada del pueblo para esperar el arribo de autoridades municipales representadas por el director del DIF, Nicolás Rojas Morales, el jefe de sector, Gregorio de Jesús Romero, el supervisor escolar, Raúl Nieves López, el dirigente estatal del movimiento antorchista, José Juan Bautista Hernández, y los representantes antorchistas de las regiones Costa Chica y Montaña, Gamaliel Hernández Gualdo y Macario Moreno de la Cruz, a quienes recibieron con aplausos y pancartas de agradecimiento. Enseguida, y acompañados por la banda de guerra del plantel, se trasladaron a las instalaciones de la Escuela Primaria Francisco I. Madero, donde junto con el director de la institución, Gerardo Castañeda Nieves, cortaron el listón inaugural y posteriormente presenciaron un evento cultural. Ahí, el representante antorchista en esa región, Gamaliel Hernández Gualdo, informó que con el evento se da a conocer este logro tan importante para los habitantes de la comunidad de Luis Donaldo Colosio, que desde hace seis años comenzaron a gestionar el techado ante diferentes autoridades sin respuesta alguna, por lo que hace aproximadamente un año, maestros y padres de familia del plantel solicitaron al movimiento antorchista encabezar su demanda, misma que encauzaron ante el gobierno del Estado y que hoy es una realidad. En su intervención, el dirigente estatal del movimiento antorchista, José Juan Bautista Hernández, recalcó la unidad de todos los ciudadanos de Luis Donaldo Colosio para lograr este importante beneficio y admitió que se necesita avanzar más porque la situación del país es muy complicada y no hay visos de cambio en cuestión de bienestar para la gente más humilde, por lo que hizo un llamado a unirse y organizarse en un grupo como Antorcha Campesina, que sabe qué rumbo tomar para resolver los problemas que existen en los pueblos. Esto fue todo por hoy, es un gusto que me haya acompañado y no se pierda mañana Antorcha TV con más información. Le deseo que tenga buen día. Antorcha TV Periodismo crítico